El actor Diego Luna aseguró que a diferencia del cine, el teatro en México es una industria muy sana, al estar considerada dentro de las cinco ciudades que más teatro ofrecen en el mundo. Somos una de las ciudades que más teatro ofrece en el mundo. Estamos entre las primeras cinco ciudades que más teatro ofrecen. La Ciudad de México es un lugar donde además encuentras un teatro con una diversidad increíble entre teatro comercial, un teatro más de búsqueda, un teatro subvencionado, el de la UNAM o el INBA para que los precios sean más bajos. Viene mucho teatro extranjero, hay festivales que traen grandes puestas. Explicó por otro lado que el cine mexicano está enfermo pues le hacen falta reglas que lo protejan y lo hagan despuntar, como ha ocurrido en otros países como Francia y Brasil. La industria de cine en nuestro país vive de los fondos y de los estímulos fiscales, pero no vive de los boletos que vende, no vive de esa conexión con el público. Hoy vivimos de hacer películas, no de que el público las vea y hasta que eso no cambie, hasta que esa perspectiva no cambie, donde nosotros estemos viviendo el proceso hasta el final, hasta que el público decida ver nuestra película. Ahí se acaba nuestro trabajo. El actor que actualmente vive en México debido a su participación en la puesta en escena privacidad, añadió que es la interacción en el teatro la que hace que cada función sea única. Suena medio a cliché, pero la gente hace especial cada función porque la interacción hace que sea única, que tengamos que resolver en el escenario. Hay mucha improvisación y el público y su uso de las redes se vuelve importante en la puesta. Sobre el próximo proceso electoral, hizo un llamado a la participación y a ejercer el derecho ciudadano que se tiene como mexicanos. Vienen unas elecciones donde nos toca justamente recordarles eso, premiar a aquellos que han hecho bien su trabajo, castigar a los que no y nuestro voto vale muchísimo. Espero que en estas elecciones la gente salga a votar, salga a manifestarse, que sepan que estamos involucrados, porque creo que nos hace falta ejercer presión. Creo que hemos dejado que nos quiten nuestro país, que se lo lleven y que hoy nosotros no seamos la prioridad de este país. Con información de Maricruz González e imágenes de Eric Gómez, Notimex.